todas las mañanas, y el mensaje se potencia. Nuestro invitado se presenta y dice, mi nombre es Ricardo Selma, soy artista plástico, pinto desde los 5 años de edad. Soy licenciado en arte y profesor, he pintado para galerías y museos del mundo. Mis muestras en Tokio y en Taiwán me consagraron en Oriente. En Europa recibí el año pasado el MUT, no aprendí a decirlo esto, el MUT Portait, premio más importante del mundo del retrato otorgado por el Museo Europeo de Arte Moderno en Barcelona. Bueno, recibí otros premios que ahora nos va a contar. Pinté, dice, para la realeza holandesa, y he tenido el honor de ser el primer artista en llevarle una obra de mamantula al Papa Francisco. Pinté al cura brochero para el Vaticano, y recientemente estuve en el Congreso de Diálogo Interreligioso en el Vaticano también, donde tuvo una hermosa reunión con el Papa Francisco sobre arte. He sido asesor en materia de pintura y arte para distintos organismos de Argentina, y ahora estoy sacando mi libro, Los pilares del arte sobre la actualidad de la pintura. Como pintor en Buenos Aires, me desarrollo en la Galería Surbará. Bueno, Ricky, un honor, un gran placer, gran admiración desde ya por lo que estamos viendo, por tu trabajo, y porque sos amigo de Marcela. Es una gente. De Marcela Dimitri. Qué lindo estar ahí cercano. Bueno, gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por llamarme. La verdad que los pintores, viste, no somos personajes muy requeridos en general, ¿no? A veces hay otros rubros, otras áreas donde hay más exposición. El pintor en general está en su cueva, encerrado, haciendo algo, y de vez en cuando asoma la nariz para mostrarse, pero no somos figuras públicas en general, ¿no? Y mirá si tenés, veamos si tenés para mostrar, ¿no? Estás en el barrio de Boedo. Sí, estoy en el barrio de Boedo, muy cerquita a lo que era el viejo gasómetro, un barrio de tango, un barrio de cultura. Tengo una casa muy grande, muy antigua, llena de antigüedades también, llena de obras de arte. Es mi ilma, es mi refugio. No sé si se puede ver algo. Se ve perfectamente, se ve perfectamente. Hermoso, hermoso todo ahí. Genial, divino el lugar. Y la particularidad de esas obras que tenés ahí a tus espaldas, que llaman la atención, ¿no? Hay una uniformidad ahí. Mirá, lo que pasa es que estoy haciendo, llevando una muestra ahora a Estados Unidos, en unos días, que es obra argentina. Es un homenaje. Entonces, somos tres artistas, un gran escultor que se llamó Carlos Melavides, gran, gran, gran escultor, quien hizo en Maradona, que inauguró con Messi y el Peor Estreo, hizo también todo el paseo de la fama de Sanéa Sur. Uno de los mejores escultores, para mí, en Argentina y en América, sin duda, que está inaugurando también en Estados Unidos una obra sobre Borges. Ricardo Fernández, que es un artista que pinta deportistas también y figuras de la cultura argentina, y me convocaron a mí, que yo le elegí hacer una especie de alegoría a los símbolos patrios, como si fuese mujer. Si la Argentina tiene nombre mujer, ¿por qué no representar a la mujer? Y son las obras que estoy haciendo. Estoy muy apurado, porque la verdad fue un año muy exitoso para mí. Hice una muestra tras otra, y el tipo de película que yo hago tarda mucho en hacerse. Entonces hice, empecé una muestra en Taiwán a principio del año, después hice un individual en Surbará, después viajé al Vaticano a participar de eventos y a llevar obra, después me fui a México a llevar obra y a dar unas charlas para la Academia de Arte de México, y ahora estoy volviendo rápido. Estuve en Santa Fe hace unos días. Indudablemente el talento es el eje conductor, pero hay mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha acción. Yo digo que los sueños se cumplen, seguramente, pero para eso, entre otras cosas, hay que accionar fuertemente. La constancia siempre vence al talento. Yo empecé en ellas artes, siempre cuento, de hace unos poquitos días, una charla en el colegio más grande de orientación de arte de la provincia de Buenos Aires, que está en Lanús. Tenía unos 300 chicos, por lo menos, ahí en la charla, y les contaba que yo empecé en ellas artes con compañeros, yo me sentía bueno dibujando, pintando, etc., pero empecé en ellas artes con compañeros que eran muy superiores a mí en el talento, realmente muy superiores a mí. Y con otros que les costaba más. Yo con los años que mantuve en relación con todos ellos, me di cuenta que los que pudieron seguirse, dedicarla al arte o a lo que soñaban hacer, son aquellos que tenían constancia. El talento pasa a un segundo plano, ¿no? Si lo tenés, hay que venir. Ahora, si no tenés constancia, por más talento que te pongas, vea como esta, que el día a día, donde se autorregula todo el tiempo, yo soy mi jefe. Yo hoy estoy pintando un feriado de la mañana y quizás a un lado de la mañana sigo pintando, porque yo me impongo cuántas obras voy a llevar a Estados Unidos, o yo me impongo hasta dónde quiero llegar con un realismo, con una obra. Entonces hay que tener también esta cuestión de saber ser su propio jefe, ¿no? Y eso es todo. Eso es todo. Si me permitís, quiero volver un poquito a las obras que tenés a tus espaldas y te aseguro que ya pude percibir, sin que me lo contaras, que había un hilo conductor que tenía que ver con representar a la Argentina. Así que, yo no soy nadie para dar una opinión de ese tipo, pero digo, seguramente el objetivo está logrado. Sí, espero que si querés hacerlo alguno, no sé si las ve bien. Sí, pero contanos un poquito de ellas. Bueno, esta serie te voy a ver con una que empecé hace años, que siempre pensé que Argentina tiene una belleza en sí, que muchas veces no está representada visualmente. Nosotros no tenemos símbolos patrios de la magnitud que merecemos para mí, ¿no? Está la pirámide de Mayo, que es una escultura bella, pero es pequeña, tan vistosa. No tenemos una estatua de la libertad, ¿no? Yo cuando viajo digo, la Argentina merece tener un símbolo patrio a la altura de cualquier, y el obelisco es una forma bien geométrica, nos remita a los egipcios. Siempre quise, tuve con amigos, Carlos Penaliz, entre otros, iba a viajar también Maxi Bañasco, que es el que hizo el mural de Messi en Miami. Sí. Soy amigo de Martín Ron, también otro muralista. Siempre hablamos de este tema de proyectar también una imagen de Argentina que sea bella, que sea impactante, que sea tan bella como nuestro país. Entonces, se me ocurrió trabajar con los símbolos patrios. Trabajé alguna vez con... Bueno, trabajé hasta para Coca-Cola hace unos años, hace un par de años, viajé a Houston a diseñar la botella argentina, que tenía que ver con los símbolos patrios en la botella. Finalmente, la rurla pandemia, se sacó solamente de Estados Unidos. pero bueno, está en el Museo Coca-Cola de diseño y ahí empecé a trabajar con los símbolos patrios. De qué manera podemos volver a tener símbolos patrios que sean bellos, que merezcan estar colgados en un museo. No solamente que sea el logotipo de un país, que sea realmente una imagen que nos llene de orgullo y de belleza. Entonces, esas mujeres que representan a Argentina, me gusta hacer como que empiezan a volar, que empiezan a crecer, a despegarse la tierra hacia arriba siempre con una actitud positiva. Algunas con palmas, otras con trigo. En un amanecer, porque somos un pueblo joven con mucho que desarrollar, con mucho que hacer, con mucho que aprender, pero bello. Entonces, quería representar esa belleza casi de palas atenea, casi grecorromana en nuestros símbolos patrios. También hice Argentina mucho más autóctona, hice la madre tierra hace poco para demostrar que era mucho más cercana al estereotipo de los pueblos originarios. No es que pienso que solamente es... Se entiende. Y aquella que está más pequeña, que está atrás, también tiene que ver con la gente. También va a estar en vuelta en celeste y blanco, su cabeza va a estar como volando en un amanecer. La madera se llamaba Rocío, es una chica que murió, que fue la primera que posó para mí para... Ah, mirá, qué fuerte. Una chica que aparte con mucha garra, con mucho ímpeto, en los peores momentos se volvía fuerte y me parece que era lindo símbolo ella en sí, para ser de Argentina, le encantó posar, ya estaba cruzando una enfermedad, le encantó posar para mí y bueno, tiene que ver con eso, con un pueblo que no se rinde. Ricky, me encanta que ella también la muera. Genial. Ricky, ¿podemos saber en qué momento dijiste es por acá? Sí, sí es por acá. ¿Con la pintura general? Sí. Sí, de muy joven, por suerte. Yo empecé a pintar a los cinco años como bien me gustaba, empecé a hacer muestras. Tuve dos momentos, uno a los once años, era muy chiquito, hice una muestra en la manzana de las luces con mi taller de arte de niños, por supuesto, y mis dibujos como que se destacaron un burguito, se ve, y una pareja de extranjeros, de norteamericanos justamente, les encantó, lo llamaron al profesor, le dijeron que lo querían comprar. Once años, once años. Once años. Ah, bueno. Y me compraron dos obras y para mí fue un impacto porque me encantaba dibujar pero nunca pensé si la tenía con eso y menos de esa edad. Y me pagaron ese dinero, me lo dieron y yo salí corriendo acá con mi madre a Pompeya a comprarme un reloj y me di cuenta que podía llegar a vivir de eso. Cuando terminé el secundario tenía que empezar a trabajar después del secundario e hice las pruebas para entrar en Banco de Nación incluso para tener algo fijo pero yo realmente sentía... Ah, sos pintor y de qué vas a trabajar. Exactamente. Mi padre tenía también esa duda y ese temor de que yo tenga un futuro estable, ¿no? entonces primero me dijo me hizo me ayudó a que consiga este posible trabajo en Banco de Nación. Yo estaba muy angustiado por más que me había ido bien en la entrevista y todo de empezar a trabajar ahí. Y recuerdo haber ido a ver acá cerquita a uno de mis maestros a Claudio Barragán con esta angustia de decir voy a tener poco tiempo para poder pintar seguramente los fines de semana o tarde y me dice no, ¿sabés que hay un galerista que vino a buscar artistas a Argentina? hay que pintar para él pintura decorativa no es nada bueno pero te paga por mes todo lo que pintes si le gusta tu obra sí, por favor pasame el dato me lo pasó lo fui a ver le mostré algunas pinturas le hice algunas pruebas le gustó me hice un contrato y empecé a trabajar de la pintura junto a que empezaba a estudiar Bellas Artes ya en lo que era en ese momento la Escuela Nacional de Bellas Artes Privedad de Corredor hoy la Universidad Nacional de Arte entonces empecé por ahí conseguí mi contrato le dije a mi padre que no empezaba en el banco que iba a empezar a pintar para esta galería y que iba a poder estudiar me daba tiempo para dos cosas y fue como para mí tocar el cielo con las manos empezaba a la mañana me ponía tempranito me ponía a pintar tenía que pintar como a veces 30, 40 cuadros al mes para tener la producción que me exige era una era así los objetivos que te planteaban sí bueno que no llevaban la firma que eran decorativos eran para vender si bueno pero este 30 por mes uno por día ta 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 a la mañana a la tarde me reservaba para hacer mi obra podrá ser para mí y a la noche cursaba Bellas Artes entonces de 8 de la mañana a 11 de la noche yo estaba pintando y fue un entrenamiento espectacular siendo muy joven me fui a vivir solo a mis talleres y me pasaba todo el día dedicado a la pintura y ahí dije bueno es por acá yo no puedo ser una parte es más yo siempre dije que viví en un taller con cama nunca tuve una casa a la que le anexaba un taller o tuve una casa y un taller afuera de mi casa un taller con cama muy buena la definición tenía mi taller con un colchón parado y a la noche lo volteaba me dormía ahí y el día siguiente lo levantaba podía pintar a primera hora y ya arrancaba el día permíteme un comentario que tiene que ver con ese lugar donde vivís se escuchan la naturaleza se escuchan los pajaritos con mucha claridad así que se nota se siente claramente me falta casi que imagino los aromas así que estoy 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 sintiendo estoy claro mira lo que es eso mira lo que es eso gracias por tu generosidad qué maravilla qué maravilla ese lugar en el barrio de Almagro mira vos tu espacio verde ahí el sol que aparece nítidamente gracias por compartirlo la verdad es que este nos encanta ver el piano ¿tocás el piano? sí también sí y que eso de chico también es como cuando éramos más chicos bueno nene tenés que hacer algo más además de ir a la escuela o te gustó no no nosotros en realidad fuimos siete hermanos y había que hacer algo que te guste y destacarte lo que sea y buscarte tus propias cosas de hecho el piano pretendía tocar solo había un piano en la casa de mis padres mi madre había sido profesora de piano como también abogada pero había aprendido piano como de las esposas y yo me puse solo aprendí solo fui descubriendo como sonaba y terminé tocándolo más o menos que oído no sé leer sus partículas qué grande Ricky este pueblo entre obviamente los que me incluyo ama a Mamantula y sabemos que vos pintaste a Mamantula para el Vaticano contanos esa experiencia sí fue hermosa e inesperada en un principio porque yo tengo un gran amigo que empezó siendo alumno yo siempre digo que es un alumno del cual aprendí mucho más de lo que le enseñé que Guillermo Marcó él fue el vocero el vocero de Bergoglio claro claro muchos años un vocero y una una persona encantadora y terminamos formando una persona limitada acá me viene pintar pinta muy bien y cuando Bergoglio se convierte en Francisco y viaja finalmente él lo acompaña en una de sus primeras visitas le pregunta qué te gustaría que te lleve de Buenos Aires y Francisco quería una imagen de Mamantula mirá de las primeras estamos hablando hace casi 10 años quería una imagen de Mamantula claro no había demasiadas imágenes estaba una imagen muy antigua hecha en Pietro una escultura había una imagen una imagen más reciente o más una estética más elaborada y me dice Guille ¿sabes lo que quiere Francisco? quiere una una Mamantula uy encantado yo acababa de terminar de hacer un curso de iconografía en la Casa de Ejercicios Espirituales oh en la Casa de Ensalta y exacto oh pero cuatro o cinco días antes lo había terminado y él lo sabía no sabía fue esa cosa de Providencia mágica de Providencia pero justo cuatro días después de haber estado ahí de haberme incluso le mostré a él cuando me lo dijo que eso cuatro días antes había estado sacándole fotos al único retrato que había de Mamantula porque había estado ahí adentro de la casa le digo no lo puedo creer por esta coincidencia por eso que se dé de esta manera me dice lo malo es que me voy ya me voy en seis días así que tuve que ponerme a y a Grammar llamarlo a modelo también apostando a mi mujer para mí le tomé las proporciones de la escultura y terminé haciendo una obra iconográficamente correcta como era la escultura etcétera pero con mi impronta con un atardecer atrás con mucho más realismo y eso y con una una mirada más especial y ella se la acerca a Francisco Francisco me manda una revolución muy linda me dice de la mirada de los ojos que le había gustado qué sé yo así que fue para mí fue una misagra siempre me gustó pintar hacer pintura sacra me parece lo más elevado que uno puede tratar de hacer y que encima le llegue al Papa y que el Papa te manda una devolución tan bella bueno era un montón y al tiempo me piden también que haga que haga que haga cura brochero pero ya para para usar la imagen para el Vaticano sí 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 ajá y este la volví a pintar en un formato bien grande que está en la iglesia de San Lucas lo doné mi mujer tuvo una enfermedad muy fuerte y también hice ese pedido las obras religiosas yo todas las dono las aulas dono y le pongo alguna intención en particular qué lindo y cómo fue tu encuentro con el Papa y bueno fue hace poco hace poco después de tanto tiempo de mandarle obra de que le llegue la obra mía entonces me ha mandado saludos etcétera nunca había nunca lo había visto y justamente este año se realizó un congreso de diálogo interreligioso lo cual es maravilloso como evento como idea porque es el instituto del diálogo interreligioso donde está el rabino Daniel Goldman donde está representante de la comunidad musulmana Omar Abot y donde está Guillemarco y es la verdad que es un instituto utópico es hermoso que exista tenemos mucha suerte en Argentina de sobre todo como está el mundo de poder tener gente que cada una de sus religiones y sin perderla se junta a hablar de los temas en común es hermoso y organizar un congreso en el Vaticano donde se hablan estos temas y distintos referentes en distintas áreas de la sociedad hacen su aporte y yo tuve la suerte de poder hablar en ese congreso que bárbaro no me imagino de estar esos vaticanos frente a una audiencia tan grande había gente aparte de la política había gente de otros países había gente muy importante mucho más importante de lo que yo podía llegar a contar pero bueno hablé de la tarea del arte como un puente el arte es tirada realmente como un puente entre culturas entre estratos sociales entre religiones porque me acordaba de Pereseli que fue ayudante unos años de él y siempre decía no hace falta ser cristiano para emocionarse en la capilla sextina trasciende no hace falta ser judío para amar profundamente a Mar Yagal que hace falta ser musulmán para leer a Orán Pamuk y delitarse en su página y entender todo lo que cuenta porque el arte justamente es puente intercultural es un puente transversal que une un montón de cosas bueno hablé de eso y después del congreso tuvimos al día siguiente creo o al otro tuvimos también una reunión personal cada uno con Francisco pudimos saludarlo pudimos estar unos minutos con él yo le hice una obra que se llama El Cristo de los Pobres traté de imaginarme qué obra le gustaría a él que exista muchas veces el pintor sobre todo en la actualidad tiene una postura muy hedonista el pintor yo pinto lo que me sabe como quiero pero a mí me gusta a veces ponerlo al servicio de él decir bueno qué imagen eso le haría bien a otros que existan como la Argentina o como este Cristo que nace en el barrio 31 en el lugar yo fui al lugar donde él trabajó en el barrio 31 lo fui con mi hija saqué fotos de ese lugar transité ese lugar para entenderlo y de ahí surge un Cristo que va hacia el cielo asustenido por ángeles entonces traté de hacer una imagen que a él le guste que exista y tuvimos una reunión muy linda me dijo cosas muy hermosas que me da calor repetir pero me dijo por favor por favor me bendijo las manos me bendijo las manos me bendijo la obra me pude hablar me invité a Argentina también para este año que el año que viene no ya me empiezo para el 24 me dije sería lindo que esté me preguntó por la gente del barrio es casi su barrio también y si Boedo Flores si el barrio tendremos es un parte de él también porque trabajó mucho me preguntó por la gente de acá yo sé que hay un montón de temas que a uno le escapan y que debe ser más complejo de lo que uno piensa a veces la gente tiene cierto reduccionismo si no viene porque no quiere si no viene por tal cosa y hay que ver qué pasa fulano dijo que dijo tal cosa entonces dijo pero en realidad no la dijo y si voy va a usar para tal y si voy tal cosa se van a pelear contra el otro no va a servir para un hijo para separar son esos temores que quizás existen también porque somos complicados en este país somos especialistas en destruir nuestros ídolos y destruir nuestros orgullos creo que por ahora el único quizás es el único que viene que viene con luto pero ya ya encontraremos una manera de pelearnos también por él me impresiona mucho tu talento pero no solo eso me impacta fuertemente esta concepción que tenés del servicio porque vos estás haciendo una pintura para que le guste le agrade al otro para mover al otro eso habla además y también esto me encanta de tu enorme humildad no pasa por humildad pasa por me parece por tener o no una misión yo de chico quería ser sacerdote aparte ah mirá decía que iba a ser sacerdote y la idea de la misión me acuerdo que me emocionaba muchísimo la palabra el talento lectura de ayer lectura de ayer mira lectura de ayer la palabra el talento me encanta ayer también se cumplieron los 30 años de servicio de Guille Marcó y no fue y Marcó está en San Lucas justamente y aparte es el patrón de los pintores mirá que la solidad Paraguay al 2100 algo así esta mamantula la mamantula que yo pinté la mamantula y ahora estamos haciendo un San José Cupertino que lo estamos pintando juntos con Guillermo así que va va a ser muy lindo y la idea no es ni humildad ni nada de eso es esta idea de servicio de misión de tener una misión sin humildad no aparece eso perdón sin humildad eso no aparece perdón con todo respeto lo digo y no quiero incomodarte pero sin humildad natural no aparece todo lo demás yo creo que hay un exceso de hedonismo en lo que es el arte del siglo XX en adelante que antes no existía antes el arte hubo incluso una escuela muy bonita en el siglo XIX los victorianos tuvieron una escuela bellísima llamada el Pre-Rafaelismo que fue una serie de pintores ingleses que comandados por un pensador por John Raskin buscaban cómo recuperar la espiritualidad del arte el arte siempre fue espiritual el arte siempre fue al servicio de él el arte siempre fue para crear aquellas imágenes que otros querían decir al igual que la poesía cuando uno lee poesía un poeta pudo decir aquellas palabras que a uno no le salen pero que uno quiere decir bueno para mí el arte tiene que volver a esa misión lo que pasó que el siglo XX convirtió el arte solamente en un producto el arte se convirtió en un producto para generar ganancias entonces valoramos el arte según por cuánto cuesta y no qué valor tiene si transmite o no valore me parece que simplemente ahora te contaba estoy terminando un libro que se llama los pirales del arte que es una mezcla de filosofía lo escribí con Leopoldo Ferraris un gran filósofo tuvimos como cuatro años escribiendo para volver a encontrar la ontología del arte el ente del arte de qué sirve el arte fuera el objeto y qué función puede tener el arte en la contemporaneidad hoy que aprendemos a la computadora ponemos en la inteligencia artificial hacer un cuadro con una yoconda y te hace mil en un segundo qué función tiene el arte bueno entonces tenemos que reencontrar esa función de servicio de crecimiento espiritual porque eso la computadora no lo va a hacer crecer espiritualmente y tampoco el exceso de hedonismo porque valga mucho mi obra va a terminar siendo mi crecer de hecho los primeros vanguardistas sobre todo los que abrazan la escuela de Nueva York en un principio que se encuentran con millones de dólares de repente su obra que no tiene quizás una búsqueda tan profunda si tiene un encuentro un mercado enorme muchas veces se termina suicidando son historias que en general bastante sordidas de los artistas porque el artista que no encuentra esa búsqueda espiritual en el arte lo termina vaciando y si vacías el arte te quedás vacío vos pero en el fondo para el artista es también tu padre es también tu religión hacer arte ¿qué te gustaría contar que no te haya preguntado que no haya sabido abordar? no, creo que hablamos de todo creo que hablamos de todo me parece que decirle a la gente casi todos tienen a alguien que le gusta pintar y que le gusta que le gusta hacer algo en su casa yo les diría que es una tarea hermosa los incentivaría a probar por el arte porque si no lo quieren ver con una gran visión háganlo con una terapia háganla con una forma de encontrarse a sí mismo con una forma de silencio lo que hace Nico no lo hace como una forma de oración siempre y cuando y te spoileo mi libro así no lo tienen que comprar le pongan cuatro pilares digo yo cuatro pilares el arte tiene que tener cuatro cosas para sostenerse y ser sólida si no son ciertos experimentos o esquirlas del arte que no son exactamente arte porque le pasará a mucha gente que a una muestra le ve una banana colgada y dicen ¿por qué esto es arte? porque el arte se permitió una forma de hacer dinero entonces cuanto más abstracto sea esa forma más le puede hacer valer cualquier cosa de hecho es famosa la latita con merda de artista un poquito de experimento de artista vale más que el oro bueno hay otro arte que es con el que nos tenemos que reencontrar que para mí es el verdadero que tiene cuatro pilares el arte es verdadero cuando le ponemos sentimiento es algo que parece tonto pero la mayor parte del arte plástico no tiene sentimiento es conceptual es una banana colgada es un ladrillo en el piso estuve en arte base unos pocos días me reuní con los más importantes exponentes del arte y sus galeristas con ruta en sacar etcétera pero no puedo convivir con ese arte de esa manera para mí le falta un montón de piezas para hacer verdaderamente algo que nos haga bien el arte tiene que tener sentimiento pensamiento si claro que tiene tal concepto tiene salir de una idea esa idea la filtramos con el corazón con lo que sentimos tiene que tener un oficio tenemos que desarrollar una forma de hacer eso y tiene que saber comunicar tenemos que pensar en el otro tenemos que pensar en el espectador porque si escribimos un libro con un en un alfabeto que no conoce nadie bueno ese libro es para nosotros solos y se vuelve muy egoísta entonces pensemos también en aquella persona que va a ver nuestro arte que va a acercar y que se puede identificar y hagamos arte para otro también como decíamos entonces cuando tiene los cuatro pilares tenemos una obra de arte de verdad y nosotros vamos a estar creciendo pero cuidado que cualquiera de esos por separado no es arte solo ni siquiera el oficio ni siquiera ser muy bueno pintar un ojo que hace realmente artista ahí te hace un gran tesano si crees que no tiene nada de malo es un gran oficio pero si queremos ser artistas tenemos que explorar adentro nuestro estos cuatro pilares es mi mensaje para los que quieran saber Ricky Ricardo Selma con él estamos hablando dejame permitime agradecer una vez más a Marcela Dimitri este contacto con todo nuestro cariño más genuino y también permitime decirte que estoy muy impresionado de conocerte muy gratamente impresionado me parece maravilloso todo lo que he escuchado quiero felicitarte desde mi corazón comparto filosóficamente conceptualmente espiritualmente tu mirada de la vida casi que en mi laburo del que me estoy retirando el camino es parecido y la la concepción es similar y no sé coincido muchísimo así que bueno me permito meter esto personal pero bueno por eso también estoy muy conmovido te abrazo fuerte te felicito te agradezco te agradezco mucho mucho bueno viene un mangazo hay que organizarlo allá porque no como no y es tierra de gente muy importante para el arte para la historia y aquí Lucio Correa Morales nació en Navarra Correa Morales su hija que fue la primera directora de museo no sé si mucha gente lo sabe primera directora de museo mujer que estuvo en la casa Irultia justamente bueno algo vamos a hacer nos comprometemos a trabajar en ello por supuesto charla gratuita a menos que estoy mandando genial va a ser un gran placer te agradezco enormemente te abrazo fuerte te felicito te deseo lo mejor y gracias por este testimonio maravilloso gracias a vos un gran abrazo gracias Ricky Ricky Selma el protagonista de la mañana existen lugares maravillosos a los que podemos ir sin movernos desde donde estamos la magia de la programación logra eso NBR la radio 90.5 te contamos todo lo que pasa y lo reflejamos en nuestras redes sociales estamos en Instagram Facebook y Twitter como NBR la radio por ahora ni no no ni 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 ni